Las autoridades del gobierno de Nicaragua informaron que ya se alcanzó la meta de la matrícula escolar para el ciclo lectivo 2022. La vocera del gobierno y vicepresidenta del país, Rosario Murillo, dijo que hasta la fecha alcanzaron 1.768.895 estudiantes matriculados, equivalentes al 101% de la meta proyectada para este ciclo escolar. También informó que se siguen atendiendo matrículas en todos los centros escolares para todos los estudiantes que deseen ir a matricularse puedan hacerlo. Aunque sobrepasaron la meta, todavía hay cupos, ya que a nadie se va a rechazar, señaló. Se esperaba que hoy viernes se lograra la meta estipulada. No obstante, en la locución diaria de la vicepresidenta el día de ayer jueves, informó que ya se había logrado e incluso más de la meta. Cabe señalar que el ciclo lectivo 2021 se finaliza el día 3 de diciembre. Para Noticias 12, Luisa Centeno.